La firma encuestadora Sid Gallup, en su más reciente informe de emprendimiento durante la pandemia del coronavirus, destacó que entre los seis países de Centroamérica, Nicaragua lideró las iniciativas de nuevos emprendimientos como una manera de susistir económicamente ante la crisis de salud pública que generó cierre de empresas, suspensiones temporales y despidos masivos. Los resultados del documento ubican al país en el primer puesto, seguido de El Salvador, Honduras, Panamá, Guatemala y el último peldaño, está Costa Rica con menos iniciativas económicas. Según Francisco Herrera, especialista en innovación y emprendimiento, el lugar que se ha ganado Nicaragua en la encuesta puede también deberse a la alta tasa de desempleo experimentada desde el 2018 hasta la crisis de la pandemia, el Banco Central de Nicaragua reconoció que solo en 2018, entre los meses de abril a septiembre, un total de 200.000 personas quedaron en la acera del desempleo, mientras que en noviembre de 2020, más de 17.000 personas volvieron al mundo laboral. Y ese es un indicador válido para poder darnos cuenta de que muchas personas han encontrado un empleo fijo permanente, optan por el emprendimiento. Yo soy un poco de no comparar entre países, pero en este caso sí es necesario comparar, por ejemplo, con el país vecino, nuestros hermanos vecinos de Costa Rica y la ventaja competitiva que tiene Costa Rica, aparte del clima sociopolítico de inversión que tengan disponible, está la parte puntual de muchas empresas multinacionales que están desarrollándose ahí. Estamos hablando de Intel, de Amazon, que están brindando muchísimos empleos y se ve el desarrollo y innovación, una mejor calidad de vida, de hecho, dentro de la empresa, desde el desarrollo de las empresas y el crecimiento económico. Para la encuesta realizada en enero de 2021, Cigallu consultó un total de 1.200 personas en la región, reflejando que 3 de cada 10 centroamericanos emprendió en respuesta al actual contexto de pandemia. En el caso de Nicaragua se destaca que las personas que iniciaron a materializar sus ideas de emprendimientos fueron personas entre las edades de 40 años, en su mayoría son mujeres y un segmento poblacional que ha cursado solo estudios primarios.